¿Catalina Crez? Ya, avisa, avisa. ¿Me lo está saliendo ahí? ¿Qué lo vio a veces? ¿Ah? ¿Ah? La Roca. La Roca. Hola, ¿cuál está? Hola. Salud en 12, Catalina Crez. Te escucho, Lucio. Oye, este pasó 1.25 tiempo, no me 3. Gracias. No se ve nada, nada de esas cosas. Ni un trabajo. Pero él es dejo, porque ese pavallón tiene que duchar unos 20 minutos. Dile a él, pues, dile a él. Ya. Creo que va a llegar a la meta. Ya. 1, 23, le toma ahora. 2003.